Juana Plata ya está entrenando en Rayados de Monterrey. A través de redes sociales se compartieron un par de fotografías donde podemos ver ya a la jugadora nacional que ha fichado por el equipo mexicano. Sí, imagínate, otra legionaria en la Liga MX se une. Hola, me llamo Juana Plata y soy rayada. Me siento muy agradecida por estar aquí y es un placer ser rayada. Bienvenidos al canal de Rancio. En esta ocasión vamos a reaccionar a una salvadoreña que está encantada por llegar a la Liga MX Femenil. Ferraza, les presento a esta morra que está sentada en las gradas del Monterrey. Ella es Juana Plata, nueva jugadora del Monterrey. Ella es nacida en Estados Unidos con sangre mexicana y sangre salvadoreña. Y Ferraza juega para la selección del Salvador. Entonces mi gente, ¿ustedes qué piensan? De que jugadores salvadoreñas estén llegando para jugar aquí en la Liga MX Femenil. Así que comenten todas sus opiniones, camaradas, que yo lo leo todo. Bueno, Razal, la dinámica será la siguiente. Primero vamos a ver las reacciones de esta jugadora al llegar al Monterrey de México. Y luego, pues vamos a ver qué es lo que dice la prensa salvadoreña de que ya van a tener otra jugadora en México. Así que vamos a empezar. Acompáñenme, camarada. Aquí vamos. Hola, me llamo Juana Plata y soy rayada. Me siento muy agradecida por estar aquí y es un placer ser rayada. Juana es una persona muy dedicada en lo que ella se propone y lucha para las cosas importantes. En la cancha soy rápida, soy lateral izquierda, soy zurda y pues lucho para todos los balones. Esa es mi primera vez en Monterrey, pero sí he visitado México muchas veces antes. Pero ya solo con cuatro semanas en Monterrey ya me siento en casa. Para mí, el número uno es ser campeona, punto. Por parte de mi mamá, soy saboreña, entonces represento la selección del Salvador. Y por parte de mi papá, soy mexicana, entonces puedo representar los países y pues nací en Estados Unidos. Me encantó porque estábamos en casa, entonces me sentí muy cómoda y pues hasta jugamos contra México. Y pues era algo muy emocionado. Raza tiene tres pasaportes, pero para jugar para Estados Unidos siento que es muy difícil. Para México, pues también es un poco difícil. Y pues para El Salvador, sí que le vino muy bien tener esta jugadora en sus filas. Bien por El Salvador. Representar mi país y también jugar contra mi país. Creo que la selección y en el colegio todo me ha preparado para este momento y me siento lista para esta nueva etapa. El club de Rayadas es un club bastante organizado, hace las cosas bien y quieren salir adelante. Rayadas es un equipo bastante grande, fuerte. Era como feliz Navidad y yo gracias, gracias, me encanta mi regalo. Pero no, es un orgullo poder representar a Rayadas y pues voy a hacer todo posible para ser la mejor jugadora para este equipo y salir campeona. Ya estoy acostumbrada a estos colores por mi selección, pero me encanta. Primeramente quiero decir gracias a Dios, a mi familia y los técnicos que creyeron en mí. Y pues estoy lista para esta nueva etapa. Y también gracias a los fans por el apoyo y nos vemos en la cancha. Bien, 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 bien. Me gustó lo último. Ok camaradas, como vemos Juanita sí que quiere destacar en la Liga MX. Y acá entre todos los rancios, vamos a desearle la suerte para que cumpla con sus objetivos. Ahora raza, vamos a ver qué es lo que dice la prensa salvadoreña de tener esta jugadora ya en el Monterrey. ¡Vamos para allá! Juana Plata ya está entrenando en Rayados de Monterrey. A través de redes sociales se compartieron un par de fotografías donde podemos ver ya a la jugadora nacional que ha fichado por el equipo mexicano. Sí, imagínate, otra legionaria en la Liga MX se une a Brenda Serén, a Daniele Fuentes, Karen Reyes y Stephanie Zúñiga. Solo falta que se haga oficial el fichaje de esta salvadoreña mexicana-estadounidense. Y para que ustedes se tengan una idea, va a jugar con el Monterrey, un equipo que se ubica en el cuarto lugar de la Liga Femenina con 38 puntos. El líder es Tigres, que tiene 44, América y Guadalajara están en el segundo lugar y tercero respectivamente con 42 unidades. No solamente va a una gran institución, sino a un equipo que está por ahí peleando por clasificarse a la siguiente ronda y también, ¿por qué no?, alcanzar el título. Que eso es lo que esperamos de nuestras legionarias, ¿no? Que participen, pero también que sean piezas importantes para alcanzar cosas grandes en la Liga MX Femenil, que de verdad es una de las ligas, diría yo, la más profesional de la CONCACAF. Y casi todo América. Vámonos con un audio también compartido por el Consulado de México, donde da a conocer quién es Juana Plata. Hola, me llamo Juana Plata y soy futbolista. Juego con la selección de El Salvador y tengo tres nacionalidades, México, Estados Unidos y El Salvador. Mi mamá es saboreña, mi papá es mexicano y yo nací aquí en Estados Unidos. Empecé jugando fútbol a los 12 años y acabo de terminar mi carrera en el colegio. Y voy a tratar de jugar con el equipo mexicano en enero, cuando comienza la temporada. Me gusta jugar fútbol porque me divierto y pues es otra manera de representar a mi mamá con la selección de El Salvador, representar a mi papá para jugar con el equipo mexicano. Y también quiero dar gracias al Consulado de México para ayudarme con conseguir este pasaporte. El pasaporte mexicano me va a ayudar a jugar en México como jugadora mexicana y no voy a tener que sacar puestos de extranjera. Claro. Una de nuestras legionarias que también esperamos tenga un gran 20-24 éxitos para ella. Una gran futbolista que la vemos siempre por esa banda izquierda. Ahí la vemos como sube, baja, marca, importante para el esquema táctico también de nuestra selección. Ok, raza, pues yo ya creo que son como 5 salvadoreñas que van a estar jugando en la Liga Mexicana. Si yo me estoy equivocando, comenten cuántas son las jugadoras salvadoreñas que van a jugar en la Liga MX. Y pues raza, este fue el video de hoy, espero que te suscribas para tener contenido perrón como este. Ya saben que yo le agradezco un chingo. Y desde Tijuana les mando un gran abrazo que vamos para adelante camaradas. Ahora sin tantas mamadas me despido de ustedes, nos vemos para la próxima. Ahí se bañan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.